Ayer, uno de los capítulos más negros en el norte del país. En lo que se presume fue una emboscada perpetrada por un grupo de la delincuencia organizada en los límites de Chihuahua y de Sonora, miembros de la familia mormona LeBarón fueron baleados, niños quedaron destrozados por las balas dentro de una camioneta suburban, bebés de pecho calcinados en una camioneta fueron asesinados el día de ayer. De esta forma se daba a conocer una de las masacres más sangrientas en los últimos años en México. Murieron tras un ataque de un grupo criminal. De acuerdo con familiares de las víctimas, la caravana de tres familias se dirigía a Basipe, Sonora, hacia la comunidad mormona de La Mora, que se ubica a cuatro horas del municipio de Galeana, en Chihuahua. Las primeras versiones señalan que uno de los vehículos quedó atrapado en medio del juego cruzado, y un impacto de bala en el motor hizo que el vehículo explotara. Como resultado, cuatro niños y una mujer perdieron la vida. Se trata de Ronita María LeBarón y sus cuatro hijos, dos gemelos de seis meses y dos niños de ocho y diez años respectivamente. Tres mujeres con hijos dejaron huérfanos por donde sea. Mi hija dejó tres huérfanos, y cada una dejó muchos huérfanos. Aquí estamos muy dolidos. Algunos niños lograron escapar, pero hay como diez niños asesinados, y a Cristina, que tenía su bebé consigo, yo mismo la encontré a la bebé que estaba viva. La petición es para 120 millones de mexicanos. Yo creo que es tiempo de echar a estas autoridades, o a ver cómo nos vamos a hacer para podernos defender, porque esto es una chingadera. De pisa y corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Esto es para el recorrido. Nita y cuatro de mis hermanos están huérfanos, y se dispararon. Justo en la calle, fuera de la mora. Terribles, terribles las imágenes. Un abrazo hasta la colonia LeBarón y todos sus integrantes, que conocemos muy bien desde hace muchísimos años. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el pésame a la familia LeBarón. Envío un pésame, un abrazo a toda la familia LeBarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable, porque pierden la vida niños, inocentes... Bueno, niños inocentes, mujeres inocentes, hay desaparecidos a estas horas de la mañana. ¿Qué sabemos de lo que pasó ayer? A ver, autoridades de los tres niveles de gobierno de Chihuahua y Sonora, en una acción coordinada, están investigando los hechos suscitados en la sierra. Entre estos dos estados, en los que se presume fueron privados de la vida varias personas, hay cifras de nueve, hay quienes dicen que fueron doce los que fueron asesinados, otros que escaparon, que varios niños escaparon a lo que parecía ser un secuestro, y hay por lo menos tres mujeres, de las cuales no se sabe dónde están. Los representantes de ambos estados, conformados por los tres niveles de gobierno, tuvieron conocimiento por reportes de un vehículo incendiado. Ante ello, de inmediato, se trasladaron a la región elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes implementan un operativo a estas horas de la mañana, incluso por aire y por tierra en la zona. El embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, dijo estar dando seguimiento del caso. En su cuenta de Twitter escribió que la seguridad de nuestros con nacionales, porque los integrantes de la familia LeBarón son estadounidenses, son nuestra prioridad. Estoy siguiendo muy de cerca la situación en la sierra entre Sonora y Chihuahua. Carlos Coria es mi colega corresponsal en la zona. Carlos, ¿qué tienes? ¿Qué sabemos a estas horas de la mañana de las personas que fallecieron, confirmados ya por la familia LeBarón, y de los que se encuentran desaparecidos? Carlos. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. A través de la media de Internet, todavía noche, alrededor de las 11 de la noche de hora de Chihuahua, 12 de la noche de hora de la Ciudad de México, John LeBarón va a conocer que el total de víctimas fueron seis menores de edad, seis niños, y las tres mujeres madres precisamente de algunos de estos niños que fueron también acribillados a tiros por integrantes del narcotráfico del crimen organizado en esta entidad. Esta cifra, Nacho, ya fue confirmada el día de hoy por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Anoche había todavía una niña que se encontraba desaparecida, pero finalmente, por la noche también, a través de las redes de Internet, la familia dio a conocer que ya habían sido todos localizados. Algunos de estos seis menores lesionados con impacto de arma de fuego, dos de ellos se encuentran hospitalizados, y el resto, aparentemente, fuera del peligro. Estas familias viajaban a bordo de tres camionetas suburban en caravana, de regreso a su comunidad en La Mora, y ya que habían estado en la comunidad de Barón, que se encuentra en el municipio de Galeana, en el estado de Chihuahua, cuando regresaban, bueno, pues fueron emboscados por integrantes del crimen organizado, quienes se encontraban aparentemente parapetados entre los cerros que se encuentran por ese sitio, y se dispararon en cientos de ocasiones. Uno de los vehículos se al parecer explotó por el impacto de las balas, ahí murieron cinco personas, cuatro infantes y la madre de ellos. Las otras dos camionetas, cuando llegaron, los familiares encontraron esta camioneta y los cuerpos todavía calcinándose. No encontraban las otras dos camionetas y empezó una búsqueda frenética. Horas después las localizaron, desafortunadamente a dos de las mujeres también las habían asesinado, así como a otros dos niños hijos de una de estas mujeres. Ok, Carlos, entonces, confirmados nueve personas fallecidas, seis niños y tres mujeres, ¿correcto? Y a estas horas de la mañana, Carlos, según tus fuentes, confirmado, no hay más desaparecidos. No, ya fue la última niña que había sido reportada como desaparecida fue anoche. La encontraron. Pero ya el día de hoy, sí, la familia de Varón anunció que había sido localizada, que ya todos los niños que faltaban estaban localizados, y bueno, pues ahora viene para ellos la parte tal vez más dolorosa. Claro, claro. Carlos, te agradezco muchísimo el reporte. Carlos Coria, mi colega corresponsal desde el estado de Chihuahua. Gracias y un abrazo para ustedes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, dio detalles de lo que sucedió el día de ayer. El saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida. El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región.